Hola, buenas noches, yo soy Beto Ortiz, que empieza una nueva edición de Beto a saber la amenaza elegante. Hoy vamos a comenzar el programa discutiendo un poco el tema de la famosa guerra contra la delincuencia. Y empezaremos con unas declaraciones del primer ministro Gustavo Adrián Sen, que ha asegurado que lo que ocurre en nuestro país es definitivamente terrorismo urbano. Escuchemos su definición de este concepto. Bueno, la verdad es que pegarla de ofendido no ayuda a esclarecer la verdad. La presidenta Dina Boluarte se ha mantenido lejos de los micrófonos hace varias, muchas semanas y no concedió una entrevista, ya no recuerdo cuándo. ¿Cuándo ha sido la última vez que le dio una entrevista a Dina Boluarte? Meses, ¿verdad? Entonces, el primer ministro hace mal en rasgarse las vestiduras, en hacerse el muy ofuscado, ¿no? No, por favor, señorita, qué barbaridad, qué horror, Virgen Santísima, no. No, la presidenta nos da explicaciones y si hay una acusación, se aclara. Si hay una pregunta, se responde y ya está. Y nadie se ofende ni se hace el herido. Entonces, de verdad, estas actitudes de aristócrata horrorizado, francamente, no sirven, ministro Erensen. Haría bien en tomar el toro por las astas y responder a la pregunta. Y si la pregunta es desagradable, impertinente, incómoda, mejor. Porque es una gran oportunidad para que ustedes aclaren por lo menos uno de los muchísimos temas que tienen todavía ahí entre las sombras. La señora no quiere hablar con la prensa, pues es tarea del primer ministro salir y apechugar y responder las preguntas incómodas, desagradables de los periodistas. La señora Boluarte salió a leer otro de sus conocidos discursos llenos de frases hechas. Bueno, la verdad es que esta declaración de buenas intenciones ni siquiera conmueve, sino que indigna. Indigna escuchar a una señora que recita una serie de fórmulas, una serie de promesas de campaña, ¿no? Porque parece que Dina Boluarte estuviera en campaña electoral. Lee una relación de promesas, promesas que no tienen ningún asidero con la realidad. La extorsión tiene las horas contadas, dice, ¿sí? ¿Cómo así? Explíquenos. ¿De qué manera la extorsión tiene las horas contadas? Lo que tiene las horas contadas es el Perú, de verdad, que está en este momento tomado como rehén. Por todas estas bandas que asolan la ciudad y aterrorizan a los ciudadanos. Y mientras tanto inventan nuevos conceptos, como el del terrorismo urbano. Me parece francamente una solución bastante mediocre tratar de ponerles nuevas etiquetas a un fenómeno sobre el cual ya se ha legislado. Y todos los delitos que estamos sufriendo hoy están en el Código Penal. No hace falta inventarse nuevas etiquetas. Terrorismo urbano versus, ¿qué? Terrorismo rural. Terrorismo de la ciudad y terrorismo del campo. Y el terrorismo que vivimos los peruanos en los años 90, con los coches bombas que estallaban en los bancos, que estallaban en los canales de televisión. ¿Qué cosa era? ¿No era acaso terrorismo urbano, si le quieren poner una etiqueta? De verdad, es ridículo y es tragicómico escuchar tanto a Boluarte como a Adrián Sen salir a balbucear de esta manera sin proponer una sola solución concreta. Haciendo declaraciones de buenas intenciones que a estas alturas no convencen a nadie. Le están diciendo a las personas que son extorsionadas, que sufren de la amenaza de los prestamistas gota a gota, que son acribilladas por sicarios en las esquinas, que el gobierno está tomando todas las medidas para combatir y que no nos va a temblar la mano. Y siguen matando gente. Todos los días matan gente. En todos los barrios, en todos los distritos, de todas las clases sociales. Desde San Juan de Lurigancho hasta San Isidro. Los sicarios asesinan a las personas de manera absolutamente impune. Y Díaz Boluarte dice que no les va a temblar la mano. Bueno, esperaremos entonces hasta que algo se les ocurra. Ahora, el ministro del Interior, el señor Santibáñez, el inamovible señor Juan José Santibáñez, que quiere ser presidente, que se emociona cuando va a eventos públicos y lo aplauden más que el premier. Porque lo escuchamos diciendo eso el otro día. Que al premier le dicen ratero, le gritan ratero y a él lo aplauden, lo vacionan. Bueno, ese señor ha salido a decir que algunas fiscalías están más preocupadas por los derechos humanos de los delincuentes que de los policías. Escuchemos. Todos los días tenemos capturas, todos los días tenemos detenciones. En lo que va de mi permanencia en el Congreso, en este momento, casi media mañana, yo soy informado por la Policía Nacional de más de cuatro capturas de organizaciones criminales en flagrancia. Y el abatimiento de un delincuente. Y que entiendo también que el señor fiscal de la Nación está preocupado, preocupado, y debo entenderlo así, en la lucha contra la criminalidad, por estas cuestiones que se han dado de sumas libertades a diversos delincuentes que eran capturados o detenidos por la policía. O también sobre aquellas fiscalías que se preocupan más por los derechos del delincuente que por los derechos del policía. Bueno, es bastante conocida la animadversión, la tirria, la ojeriza que le tiene el ministro Santibáñez al Ministerio Público. Y sería bueno comentar que en estos últimos hechos policiales que han ocupado las primeras planas de los diarios, vale decir, en el caso Chibolín, por ejemplo, en el momento en que se tuvo toda la información, en el momento en que se tuvo la carpeta terminada, el pedido de prisión preventiva, el pedido de allanamiento, la orden de detención, ese señor que sale ahí a pontificar sobre lo que debería y no debería hacerse, ordenó, y esto lo sé, pero tendría que decirlo en condicional, porque no me consta, habría ordenado que se le niegue cualquier apoyo al Ministerio Público. Y si ustedes ven las imágenes de los allanamientos, van a ver que los policías que van, por ejemplo, al domicilio de Andrés Hurtado Chibolín, en el malecón Cisneros, son policías de comisaría, son policías que han ido porque se han enterado que hay un barullo, un alboroto ahí, pero el señor Santibáñez no les ha enviado ninguna clase de apoyo policial. La orden de detención de Andrés Hurtado estuvo lista en el Ministerio Público a las 5 de la tarde. ¿Se acuerdan a qué hora detuvieron a Andrés Hurtado? Mientras su abogado daba una entrevista en 24 horas a las 10 y 30 de la noche. Esas 5 horas y media es lo que demoró el señor Santibáñez en deshojar margaritas, a ver si mandaban o no mandaban, aunque sea un policía, para que pudieran llevar a cabo la detención. Y además, el señor Santibáñez ha estado muy preocupado, y esto ya lo comentamos antes, por los calaboceros de Andrés Hurtado, es decir, los policías que custodiaban la carceleta donde estuvo recluido mientras esperaba la decisión del juez Checley. ¿Por qué? Porque quería escuchar, porque quería saber qué cosa hablaba Hurtado, de quiénes hablaba, a quiénes echaba, qué cosa comentaba. ¿Por qué está tan preocupado el ministro Santibáñez por lo que Hurtado tiene que decir? ¿Qué cosa le preocupa de este caso? ¿A quién está protegiendo el ministro Santibáñez en esta supuesta pelea o batalla campal contra el Ministerio Público? Yo sospecho a quién, y yo creo que es bien fácil de adivinar, pero como todavía no lo podemos demostrar, vamos a seguir investigando. ¿Por qué el ministro Santibáñez le pone cabes, le pone zancadillas al Ministerio Público en el caso de Andrés Hurtado? ¿Y por qué no solamente no colabora, sino que está muy preocupado por lo que Andrés Hurtado tiene para contar? Vamos ahora con el congresista Carlos Alba. ¿Quién es ese? Carlos Alba. Mucho gusto. ¿De qué partido? Bueno, nadie sabe de qué partido. Ha nacido un congresista llamado Carlos Alba, y debuta en este programa con unas declaraciones sobre los sueldos bajos de los trabajadores del INPE. Así como se le da potestades a la policía, hay malos elementos en la Policía Nacional. Yo le quisiera preguntar a usted, ¿cuántos policías oficiales o suboficiales reciben en planillas en sus sueldos menos de mil soles? Y estos señores se ubican y se hacen comisarios, porque a veces para ellos el sueldo no es nada. Ese es un tema. Ese es un tema real. Y gran número de estos son manzanas podridas. Van a salir este año 10 mil nuevos. Es parecido. ¿Qué sacamos haciendo tantas cárceles? Los del INPE, y me pido siempre la reestructuración del INPE. Si ahí se hace el delito de la extorsión. Ahí. ¿Alguna vez hemos visto venir a pedir aumento en el Congreso a los trabajadores del INPE? A ver, ¿qué congresista ha visto si alguna vez han venido a los trabajadores del INPE a pedir aumento? Y sus sueldos del INPE no son tan altos. No pasan de dos mil cuatrocientos. Desde muy joven. Vi que mucha plata se gasta. En carros militares, para que usen una vez al año, los 28 de julio. Y mucho dinero se va. Gastar más de tres mil millones en armamentos, en aviones. Ese es algo que no se acepta. No estamos ni en guerra. Bueno, parece que este señor desconocido, congresista Carlos Alba, no lee periódicos, no ve noticieros. No tiene la menor idea de lo que pasa en su país. Porque dice, ¿alguna vez han visto a los trabajadores del INPE venir al Congreso? Bueno, le informo, señor Alba, quien quiera que sea usted, que el INPE ha estado en huelga en agosto, precisamente, reclamando sueldos más dignos. Y sí, por supuesto que hay corrupción en el INPE. Como hay corrupción en el Congreso, ¿verdad? Entonces, no se puede generalizar y decir que tal institución está llena de manzanas podridas. Todo el Estado está lleno de manzanas podridas. Y creo que un congresista es el menos indicado para señalar con el dedo dónde están las manzanas podridas. Porque muy probablemente es una manzana podrida la que está hablando. Así que, de verdad, infórmese un poquito antes de intentar hilar alguna idea, redondear algún tipo de concepto. Porque hemos escuchado, creo que dos minutos de televisión, los peores dos minutos de televisión que hemos desperdiciado en este programa escuchándolo. No sé qué cosa quiso decir, no, pero lo que intentó demostrar, que nunca ha habido trabajadores del INPE protestando en el Congreso. Bueno, usted no se había enterado, pero hubo una huelga indefinida que además, además, por si usted no lo sabe, hizo que colapsaran las cárceles, hizo que se generaran una serie de situaciones caóticas que terminaron, por ejemplo, con el asesinato de una trabajadora del INPE en la puerta del penal de Chincha. Pero claro, eso usted no lo sabe porque no lee periódicos. Así que vamos a pasar a otro tema. El ministro de Defensa Estudillo se conmovió al ver la imagen de la congresista María Agüero y dijo que le recordaba a su madrecita. Y lo voy a decir con claridad, con absoluta claridad, ha habido un descuido de los gobiernos anteriores que ha permitido que lleguemos a una situación de indefensión. Y eso nos debe preocupar, nos debe preocupar a todos los peruanos. Respecto a la preocupación de la congresista María Agüero, usted me dijo que es madre de familia y tiene hijos y la verdad que cuando la veo usted me ha hecho... Tomo aire. Por ella estoy aquí porque... Yo sé que ella debe estar orgullosa. Así como yo le estoy porque yo creo que la persona debemos ser orgullosos porque cuando se trata de defender al país no hay forma de fallar. Hasta mis últimos días yo defenderé a las Fuerzas Armadas, a la Policía Nacional, porque yo he visto morir a compañeros. A cambio, a cambio de nada. Y no estoy hablando de temas económicos. O sea, ni siquiera a cambio del reconocimiento de la sociedad. Bueno, quiero creer que el Ministro de Defensa tampoco ve noticieros ni lee periódicos porque si supiera... Si supiera el personaje que es la señora María Agüero, no se conmovería ni un poquito. Porque la señora María Agüero tiene todo menos, tiene todo menos esa presunta ternura que él ha creído ver en su cabello cano. No, la señora María Agüero es un personaje peligrosísimo del comunismo nacional. Así que no se conmueva tanto, Ministro de Defensa. Porque ahora que lo piense, usted es Ministro de Defensa. Así que la verdad debería usted averiguar primero quién tiene sentado al frente antes de ponerse a llorar en público. No me parece conmovedor, me parece preocupante su nivel de desinformación y de ignorancia. Vamos a decir las cosas por su nombre. La señora María Agüero es un personaje nefasto del Congreso. Es una defensora, nada menos... Y no voy a decir Serrón, porque Serrón es un niño de pecho. Es una defensora de Eleni Parraguirre, la número dos de Sendero Luminoso. Bueno, infórmese mejor antes de ir a hacer el ridículo y a lloriquear como un tonto. Muy bien, están con nosotros los doctores Andy Carrión y Alex Guerrero. Alex Guerrero es ex procurador anticorrupción y el doctor Andy Carrión es un destacado abogado penalista. Bienvenidos ambos, gracias por estar con nosotros. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Gracias por la invitación. Vamos a regresar mejor al tema que conocemos y que el público espera. Porque de verdad que perder el tiempo con congresistas y primeros ministros es para llorar a moco tendido. Ayer finalmente se decidió que Andrés Hurtado irá al penal de Durigancho. Y la decisión parece no solo polémica, sino desconcertante. Porque lo que hubiera correspondido es, por ejemplo, el penal de Ancon 2, donde están algunos de sus amigos, como Félix Moreno. Pero lo mandan al penal más asesinado y al penal que tiene, digamos, la mayor leyenda negra. ¿A qué puede corresponder esta decisión, doctor Guerrero? Beto, buenas noches. Sorprendente la decisión del INPE. Porque ellos tienen criterios de clasificación para que una persona, cuando está con prisión preventiva, vaya a un penal. Básicamente, considero que lo que hubiera correspondido al señor Andrés Hurtado, en esta calidad ya de una prisión preventiva dispuesta por el juez Checlín, es un penal distinto, diferente al penal de Durigancho. Todos conocemos la realidad del penal de Durigancho. En el penal de Durigancho ya no cabe un interno más. Está sobre asinado. Está al cuádruple de su capacidad. Sí, exactamente. Prácticamente ahí los internos duermen uno sobre otro. Y es inhumano. Ya la Corte Interamericana de Derechos Humanos se ha pronunciado y le ha dado al Estado peruano un plazo de cuatro años, que vence el año que viene. Que si no soluciona el tema del hacinamiento de los internos en los penales del Perú, el Estado peruano va a ser multado. Beto, hay personas que mueren en el penal con cáncer terminal y nadie se preocupa. Tú lo sabes perfectamente porque tú sí conoces la realidad del sistema penitenciario. Tú has hecho una película y has entrado al penal. Una cosa es que pasen por el penal, lo miren de afuera y otra cosa es ingresar al penal y ver... ¿Cuál podría ser, tratemos de elaborar alguna hipótesis, cuál podría ser la razón por la que se envía Andrés Hurtado a un penal asinado, a un penal que no tiene ya sitio para más y que además tiene la fama de ser uno de los más picantes, por decirlo de alguna manera? Doctor Carrión. Mira, yo creo, Beto, de que en principio deberíamos atender a las circunstancias propias de la evaluación, de los criterios que use el INPE para poder derivar a un reo a un determinado penal. Pero también hay que tener en cuenta de qué reo estamos hablando, ¿no? En rigor, si uno se retrotrae a las historias en las que ya se han ventilado respecto a las influencias de Andrés Hurtado, él también promovió, por ejemplo, ciertas comodidades a uno de sus amigos cuando también fue internado. Sí, eso lo ha comentado el propio Carlos Cacho, ¿no? Cuando llegó al penal de San Jorge lo estaba esperando él con una delegación, con la directora del penal y era prácticamente el director interino del INPE. Claro que sí. Entonces, hablando dentro del ámbito hipotético aún, pues pareciera de que aquí las circunstancias propias de la evaluación de a qué penal debe de ser derivado no responden únicamente a la valoración propia de o es un reo primario o la peligrosidad propia, que son los criterios que usa. De acuerdo, pero ¿cuál podría ser la razón? Es decir, ¿cuál podría ser la lógica de mandar a un personaje como él a un penal como ese? Bueno, tampoco debemos de señalar de que en Lurigancho no existen reos primarios. O sea, sí existen personas que no necesariamente están condenadas y que sean reos primarios como Andrés Hurtado. O sea, sí existen personas de este tipo de peligrosidad en el penal de Lurigancho. No me atrevería todavía a hacer una hipótesis, digamos, de influencia, de favorecimiento o beneficio que le hayan dado porque no tenemos... Es que no solamente podría ser un favorecimiento, podría ser también lo contrario, ¿no? Porque si estamos hablando de una persona que ha decidido no colaborar con la justicia, que ha decidido prácticamente no declarar en ninguno de los temas que pudiera tocar a personajes poderosos, de acuerdo a lo que sabemos hasta ahora, ha declarado sobre, digamos, personajes de mando medio, ¿no? Ha llegado, digamos, hasta Toxana del Águila y ya. Más arriba no. Entonces, podríamos pensar también que es un lugar en el que no va a estar seguro. Pero el INPE tiene que... Esa es una de las primeras posibilidades de que no esté seguro en el penal en el cual ahora ha sido internado, pero también es el INPE quien tiene que garantizar la seguridad de todos los internos, incluido Andrés Hurtado, porque yo creo que has abordado un punto importante. ¿Qué sucede si se somete a un procedimiento de colaboración eficaz, Beto? Yo lo dudo. ¿No? ¿Usted cree que Andrés Hurtado se someta, hable, digamos, cuente, digamos, toda la historia de esta pizarra? Es una posibilidad, porque yo creo que si tu organigrama estaría en un 1% de lo que realmente sería, ¿no? Pero es una posibilidad, Beto, en atención a que la persona cuando ya está presa, cuando ya está privada de su libertad, empieza a reflexionar de circunstancias distintas a las cuales no lo hizo cuando estaba en libertad. Y es por eso que... ¿Es una manera de, digamos, como se dice previamente, meterle presión al reo? Por supuesto. De hecho, que la fiscalía... ¿Ah, sí? ¿Por supuesto? ¿Usted está seguro de eso? No, no, es una forma de tenerlo presionado. O sea, te voy a meter al penal más asesinado y te vamos a tratar como un reo común para que comas paila y para que... Hay muchos casos. ¿Usted cree con la plata que tiene Andrés Hurtado? No, hay muchos casos en los cuales, por ejemplo, y hablando de casos concretos, ¿no? Esto, el hecho de que todos desfilaban por prisiones preventivas y luego así se generaban colaboraciones eficaces, ¿no? Por detenciones preliminares y luego por prisiones preventivas. Y cuando uno se sometía, incluso en el gobierno de Castillo, ¿no? Había muchas personas que ante la inminencia de la solicitud de la prisión preventiva, pues empezaban a hablar, empezaban a dar mayor información. Por eso te digo... Bueno, pero yo creo que en este caso Andrés Hurtado es un personaje más curtido, por no decir más avesado. El doctor Guerrero piensa que él no sería un buen candidato para colaborador eficaz. ¿Por qué? Porque justamente está haciendo todo para no ser colaborador eficaz. El colaborador eficaz, Beto, lo sabe también mi colega Andy Carrión, y obviamente todos los abogados penalistas, que tienes que no solamente ser un aspirante colaborador, sino también tienes que manifestarle a la fiscalía hechos nuevos y sobre todo la evidencia probatoria para que te conviertas en un colaborador eficaz. Entonces el señor Hurtado definitivamente tiene una conducta que no va a ser colaborador eficaz. No se va a someter a la colaboración eficaz. Su estrategia de defensa, básicamente, entiendo que está siendo dirigida hasta creo de un punto de vista bastante sorprendente, ¿no? Porque desde el primer momento el señor Hurtado, en la audiencia de control de identidad, hizo todo para que hoy por hoy se encuentre con una prisión preventiva. Por lo tanto, desde ahí tenemos una evidencia de que él no se va a someter a la colaboración eficaz. Y obviamente está queriendo quedarse los 18 meses de prisión en el penal más asesinado y también con un alto índice de inseguridad. Hay muchas formas, Beto, de presionar. Usted ha mencionado que en el control de identidad, Andrés Hurtado apeló a su trastorno de déficit de atención, dijo que se sacaba puro jalado en la libreta, que no acabó la primaria. Luego en RENIEC dice que se acabó la secundaria, en fin. ¿Todas estas artimañas lo hacen un colaborador o un candidato débil para colaborador? Definitivamente que sí. Definitivamente que sí. Porque si no se acuerda, si se confunde, no sirve. Totalmente, obviamente. Obviamente. ¿Cómo puede ser un colaborador eficaz alguien que no se acuerda que desayunó hoy en la mañana? Imposible. ¿Usted se acuerda que desayunó? Por supuesto. Y desayunó muy nutritivo. Muy nutritivo. ¿Qué almorzó ayer, se acuerda? También, por supuesto. Esa pregunta es maldita. Sí, esto. ¿Qué almorzaste ayer? Tienes que caer tu rato, ¿no? Pensando. Obviamente. No soy solo yo. No, 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 no. Nos pasa. Yo no me acuerdo los nombres de los entrevistados, por ejemplo. Ah, caramba. Sí, ayer presenté a dos entrevistados, no me acuerdo cómo se llamaban. Sean más famosos, pues. Háganmela fácil. Doctor Carrión, ¿le parece correcta la aplicación de la prisión preventiva en el caso de Andrés? ¿Y le parece correcto que la fiscal haya salido también librada en este caso? No he visto otro caso, Beto, en el cual el propio imputado sea quien a sí mismo haya labrado a pulso una prisión preventiva en su contra, ¿no? ¿En qué momentos? A ver, hagamos una cronología. Bueno, si hablamos de los momentos, primero, desde que renunció a su programa, ¿no? Un sábado, recordemos, de que dijo, adiós, amigos. Me siento mejor ahora. Pensé que iba a decir usted de que vino a este programa. No, no, no. Desde que renunció, ok. Sí. No, pero desde que renunció, porque tenemos que hablar de los peligros procesales, ¿no? Él se despidió de su programa un sábado, dijo... Bueno, no le quedaba más remedio, porque el canal le dijo hasta que llegamos, ¿no? Claro, pero ya es la renuncia propia de dos o tres sábados, él dijo eso explícitamente, fue asumido por la fiscalía. Y la fiscalía llevó este suceso, este acontecimiento al juez. O sea, en el momento en que él dice, este programa se va a suspender, porque usó ese eufemismo, ¿no? Lo vamos a suspender por una semana, mientras yo atiendo mis asuntos judiciales. Entonces, en ese momento, para la fiscalía era, no tiene trabajo. Por supuesto, intenta sustraer de la personalidad pública... Un arraigo menos. Un arraigo menos, el arraigo laboral. Y eso lo sustentó, Beto. O sea, no es que nosotros estemos elucubrando de momentos, digamos, en los cuales él haya labrado su peligro procesal, sino la fiscalía lo tomó de manera expresa, lo postuló ante el juez, y es el juez, por ese motivo, por el cual le impuso el impedimento de salida del país y la detención preliminar, recordemos, ¿no? Entonces, ese es un primer momento. El segundo momento, que es, digamos, yo creo el más paradigmático, es el control de identidad, la audiencia de control de identidad. En exilios, ¿verdad? En el cual él no supo clarificar dónde vivía, cuánto ganaba expresamente, su celular, el número de su celular no se recordaba. Digamos, han habido... Tampoco es tan infrecuente, ¿ah? Usted habrá visto personas que miran su teléfono para darle su número, ¿no? No, claro, pero el problema es de que él tenía muchos datos que no... Porque ahora el teléfono es una especie de memoria externa, ¿no?, del cerebro. No, y es el celular el que, digamos, recoge toda la información. Y ahí hablando precisamente de la fiscal que tú también preguntaste, ¿no? Yo creo que en el caso de Andrés Hurtado, ese era un apulso su prisión preventiva, pero en el caso de la fiscal superior, Elizabeth Peralta, veo de que hay un tema que va a tener que ser discutido en la instancia superior, superior, suprema en este caso, porque son los jueces supremos que van a evaluar respecto a los... el peligro de obstrucción, Beto. Si bien es cierto, ella tiene el arraigo domiciliario, laboral, etcétera, el hecho de que haya intentado borrar la información de su celular, el hecho de tener una maleta lista, por ejemplo... No, y tener una lista de pendientes, ¿no? De no haber dado... Hay un punto importante... Borrar el historial de WhatsApp, borrar el Google Maps... Hay un punto importante respecto al celular. Recordemos de que la Corte Suprema y el Tribunal Constitucional le han dicho que uno no está obligado a darle el celular al fiscal y que eso no puede constituir un elemento de obstrucción a la justicia. Pero ese no es el tema. El tema es de que ella primero dijo que se lo había dado a su hija y luego que se le había caído al agua. O sea, nadie le pidió el celular, pero ya la explicación propia para que no brinde la información correcta ante la fiscalía, yo creo que es un elemento que de todas maneras la fiscalía va a aprovechar para que esto sea todavía discutido en una instancia suprema. Y van a ser los jueces supremos quienes van a evaluar. Por menos, Beto, se han dado prisiones preventivas. Por menos, por mucho menos. Doctor Guerrero, en el caso de la fiscal Peralta, llama poderosamente la atención que si estamos hablando de tráfico de influencias, el funcionario público del caso se va en libertad y el presunto corruptor no, si se va a la cárcel. ¿No hay acá una irregularidad gigantesca? Es sorprendente, Beto. Permíteme agregar algo más a lo que ha dicho el doctor Carrión. Puntualmente al caso del señor Andrés Hurtado y paso al caso de la fiscal Peralta. No olvidemos que también el señor Hurtado se fue a una clínica a operarse. Como presumo, no sé, que tuvo en ese momento pero eso ha sido tomado como también una especie de una obstrucción porque se sabía que ya venía una investigación y también se sabía que la fiscalía iba a requerir de todas maneras la detención preliminar. No solamente fue a una clínica a operarse, perdón, se hospedó en el Hotel West. También. Quizás como una especie de despedida, ¿no? Puede ser. O sea, si ya voy a tener que vivir probablemente en una celda, me despido un poco del mundo hospedándome en el Westing y el Westing lo aloja además, dicho sea de paso. También, también, ¿no? Ahora, básicamente, fíjate, toda esa conducta es una conducta procesal que va a ser evaluada y que ha sido evaluada. Comparto plenamente la opinión de mi colega que el señor Hurtado, en términos criollos, acabó su propia tumba para estar hoy en día con una prisión preventiva de 18 meses. Con respecto a la fiscal Peralta, es sorprendente, justamente, que estas evidencias encontradas por la fiscalía donde han sido debatidas en la audiencia y prisión preventiva, el borrar los mensajes, el tener la maleta, eso se llama obstrucción. La maleta y el pasaje. El pasaje, eso se llama obstrucción. Eso se llama obstrucción. El Código Procesal Penal establece bien claro cuáles son los dos elementos importantes que tiene que ser evaluado, el peligro de fuga y la obstrucción. Por lo tanto, tendrá que ser analizado con más detalle por la Corte Suprema de Justicia el no haber sido aceptada el pedido de prisión preventiva solicitada por el fiscal Ajunto Supremo en este caso, que es el doctor Alcides Chinchay. De acuerdo. Bien, vamos a hacer un paréntesis en esta conversación jurídica para mostrar la situación difícil de quien debe ser uno de los personajes más queridos del Perú. Estoy hablando de don Pablo Villanueva, el entrañable Melcochita, que está pasando por una situación sumamente difícil. Él está internado hace siete días en el hospital Edgardo Rebagliati de Salud. ingresó con una subida de presión y de azúcar. Él padece diabetes. Estuvo a punto de caer en un coma diabético y en este momento además sufre de neumonía. Su situación es sumamente delicada y además está atravesando por un momento económicamente difícil. Así que yo los invito a darle una mano a una persona que ha traído tantas alegrías en tantísimos momentos de su vida. El buen Melcocha tiene ya 88 años de edad y creo que es un buen momento para darle la mano para que salga de este momento tan difícil. Vamos a poner durante el transcurso del informe que veremos a continuación la cuenta de BBVA que pertenece a su esposa Montserrat del Pilar Seminario y también a un número para IAPE o PLIN. El nombre de la señora termina en P, no en T. Cuando le salga en la boleta, una vez que hayan depositado, descubrirán que el nombre Montserrat termina en P. Es una particularidad de su nombre artístico. Adelante con la nota que ha preparado Luis Alberto Gutiérrez. Me parece que cuando uno llega a cierta edad ya el cuerpo es tan perfecto que pide ya irte. Sentía cosas, como te puedo decir, y la gente va a querer que juegue, una música mea rara, una cosa rara. ¿Pero usted sintió que se moría, don Pablo? Por supuesto. Eran las 10 de la noche del sábado 28 de septiembre cuando la diabetes, la presión y una bronquitis aguda estuvieron a punto de arrebatarle la vida a Pablo Villanueva. Hoy, siete días después, Melcochita habla internado desde un cuarto de hospital mientras confiesa haber estado cara a cara con la muerte. Hace ya siete días me sentía un poco mal, pero no sé qué era y, como te puedo decir, me comenzó a hablar la cabeza, a picar la garganta y me sentí mal. Vino el médico a la cabecera y me dijo, yo puedo ir a trabajar. Le digo, no, médico, no puedes trabajar, porque si te mueres, te puedes morir. Lo que yo tenía era, se me había subido 400 horas. Me internaron, pues, pero estaba mal, mal, mal. Un montón de luz así. Y yo estaba, pues, noqueado, pues, ¿no? Entonces, con esa luzita ha venido, así, y ha venido. Y ha despertado. Con 88 años, Melcochita tuvo que ingresar de emergencia al hospital Edgardo Rebagliati a las cinco de la mañana del domingo 28. El nivel de azúcar en la sangre, cuando lo normal es tenerla por debajo de 100, le había subido a 400. La presión arterial de 80 se le disparó a 170 y la bronquitis lo ahogaba, no lo dejaba respirar. Y le sacaron su análisis y tenía casi 400. Único que hicieron bajarle, pues, y le pusieron insulina. Él no sufre de presión, pero... Pero estaba... Estaba con la presión 17. Él decía, ya me muero. Recién tres días se le ha quitado la fiebre. ¿Ha estado con fiebre? Altísima, sí. ¿A usted le dio coma diabético o estuvo a punto de caer en coma diabético? Un 10 puntos más y ya... Eso ya te mora las mentes de todo. Inclusive tengo todo... El dedo todo adormecido. Muchas gracias. Todo con cariño, todo con cariño. Gracias, sindicato. ¿Qué fue lo que... O qué cosa es lo que usted le pidió a Dios en ese momento o al Señor de los Milagros? Cuando sintió que... Bueno, yo lo sentí... Yo lo pedí prácticamente... El que pidió a Dios fue mi alma. Porque en ese momento uno ve... No sé, no se puede decir qué veo, ¿no? Porque es una cosa maravillosa. Que nunca me había pasado cuando tengo una luz hermosa. Y ahí yo veía así, pero estaba mirándonos, el moyaquito. Pero raro, cuando se regresa y ya me despierto, vea. Usted es un hombre que en su vida lo ha acompañado mucho el humor. El humor, la comicidad. Pero en este momento sintió miedo. ¿Qué son mis hijos? ¿Cómo quedarán? Piensa... Olvídate desde el día en que naciste. Me he quedado mirado como me quieren. Han orado gente a ver. Y eso es lo que me ha recuperado, las oraciones hacia Dios. Y sus propias oraciones también, porque vemos que tiene a su lado, al lado del pecho, del corazón. Al Señor de los Milagros. Al Señor de los Milagros. Usted es muy devoto al Señor de los Milagros. Por supuesto, claro, yo soy católico. Hablamos de la vida, pero ¿qué opina de la muerte? ¿Cómo será, no? Porque dice que ese paraíso eterno, que es una cosa pues que es maravillosa. Y cuando a usted le toque morir, ¿de qué forma quisiera que lo recuerde? Que me recuerden como cada persona piensa su modo de pensar por dentro. Que me recuerden como me han visto, como he sido, como he trabajado, como he querido a mi gente. Según los médicos, Melcochita podría ser dado de alta aún en siete días. No sabe si para pararse nuevamente en un escenario o si cerca a los 90 años el retiro sea lo mejor. Lo cierto es que Pablo Villanueva quiere seguir viviendo y recuperar esa chispa que al menos por ahora se mantiene apagada. Yo tuve la enorme fortuna de trabajar con el gran Pablo Villanueva Melcochita en la primera versión de este programa. Beto a saber nació en las pantallas en enero del año 2000 y Melcochita era mi co-conductor en aquella época. Era fantástico trabajar con él porque siendo programa político ya, él ponía siempre esta nota de genialidad, de humor disparatado, que además le daba una energía al programa que de verdad hizo que muy rápidamente el show tuviera fácil recordación. Y además, como todos sabemos, es un gran sonero, entonces él participaba no solamente con sus ocurrencias absolutamente alucinadas, sino también con los timbales, con la percusión, con la música. Siempre ha sido, para todo el Perú, un motivo de alegría y creo que es ahora nuestro turno de tenderle una mano para que salga de esta difícil situación en la que se encuentra. Un gran abrazo para nuestro querido Melcocha y ahí tienen los números para ponerse, como dicen en los micros, una mano al pecho y la otra al bolsillo derecho. Vamos a una pausa, pero antes, eres fanático del Casino en Vivo, disfruta desde tu casa, trabajo, donde estés, con el Casino en Vivo de Olimpo.be, donde puedes jugártela también, gozando del increíble Football Studio, para el reinicio de las eliminatorias sudamericanas. Ya lo sabes, juega y gana como los dioses en olimpo.be. Ya regresamos, es Beto a saber.